El alcalde de Chiclana, José María Román, acompañado por el delegado municipal de medio ambiente, Roberto Palmero, ha visitado a los trabajadores contratados por el plan de empleo puesto en marcha por el ayuntamiento. Se ha visitado a las personas que están realizando trabajos de limpieza de cunetas y caminos en la zona de Extraradio de Chiclana, concretamente en las inmediaciones de la carretera del Marquesado, tratándose de 12 peones forestales y tres oficiales. Este plan de empleo trae consigo la contratación de un total de 25 personas durante seis meses y una inversión de 506.000 euros. Desde el 1 de julio al 31 de diciembre, el consistorio chiclanero ha contratado, además, de los 12 peones y tres oficiales forestales a cuatro peones y tres oficiales de obras, todos ellos a jornada completa, mientras que el 1 de septiembre al 28 de febrero se contratarán tres porteros también a jornada completa. Actualmente hay unas 40 personas trabajando en diferentes puntos del diseminado de Chiclana, llevando a cabo pequeños trabajos de eliminación de residuos, malas hierbas, o escombros. Según ha indicado José María Román, esta limpieza permite, entre otras cosas, que puedan discurrir bien las aguas por las cunetas y cauces, así como mejorar la seguridad en distintas vías, como esta del Marquesado. Se están llevando a cabo distintas campañas de contrataciones por valor de más de dos millones y medio de euros y, en este caso, se trata de contrataciones directas por parte del ayuntamiento durante un periodo de seis meses. El regidor chiclanero ha hecho un llamamiento a la ciudadanía de cara a una mejor conservación de los espacios públicos, fundamentalmente relacionada con los escombros. Tenemos casi 40 personas contratadas ahora mismo trabajando en distintos sitios de Chiclana para atender a todo el espacio de eliminación de hierbas, de matorral, de pequeños escombros, de residuos, en todas las Chiclanas del diseminado, en todas las Chiclanas residenciales, en todo lo que también decimos las Chiclanas de esta radio. Ahora estamos ubicados aquí en la carretera del Marquesado y ven ustedes las cuadrillas que están trabajando, limpiando las cunetas, quitando las hierbas, quitando cañas y generando un espacio limpio, precisamente también para que puedan discurrir bien las aguas y para incorporar una mayor seguridad a toda esta importante vía de la carretera del Marquesado. Con los distintos programas del Ayuntamiento, de la Diputación, estamos acometiendo un programa de contrataciones de personal de superior a los dos millones y medio de euros. En este caso las cuadrillas últimas contratadas van con cargo al presupuesto municipal, contrato directo del Ayuntamiento por seis meses y, lógicamente, los resultados están ahí. Pero sí me gustaría, me gustaría hacer una llamada de atención. Las hierbas crecen solas con el agua, los escombros no, los escombros no, los residuos no. Por tanto, tengo que hacer una llamada de atención a la ciudadanía en general, porque Chilana es una ciudad que dispone de tres puntos limpios, aquí el más próximo en Urbisur y, por tanto, a veces vemos cómo se depositan escombros en cualquier sitio y, lógicamente, eso lleva a un deterioro ambiental muy importante. Entonces, imploramos y solicitamos que se haga un buen uso de los contenedores de los servicios municipales para que tengamos las chilanas más limpias. Yo creo que eso es una tarea a la que estamos todos obligados y que, al final, todos saldremos beneficiados. Pero vamos a continuar, estamos trabajando en varios sitios ya y vamos a continuar limpiando vías principales y también los caminos interiores, quitando las hierbas, quitando el mato real y quitando también las arenas acumuladas en los distintos caminos. De modo que creo que es una labor importante. Quiero agradecer a Roberto como delegado y a Abel como técnico municipal que están ahí trabajando para coordinar todo esto y, la verdad, que creo que con, que con un resultado magnífico. Y, además, esto no es, no es por un día. Los contratos son de seis meses. Luego, por tanto, vamos a estar un largo tiempo y, después, si viésemos que, efectivamente, se necesita, ¿verdad, Roberto? Continuaremos con nuevos contratos de cara a que podamos tener la ciudad mucho mejor en mejores condiciones. Es un gasto público. En este caso, el gasto de contrato por parte con dinero municipal son de más de 500.000 euros, pero creemos que la ciudad lo merece y que, al final, todo esto se deja notar de una manera tan gráfica como la que vemos aquí.